La comunidad católica migueleña participó esta mañana en las actividades el Domingo de Ramos, que marcan el inicio de la Semana Santa. Desde temprano los feligreses se unieron a la procesión de los Ramos, que representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La caravana con los fieles católicos salió de la iglesia del Calvario y recorrió varias calles del centro de la ciudad, hasta llegar a la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Paz de San Miguel. Dentro de la iglesia se realizó el ritual de la bendición de las palmas, aguas e imágenes que portaron niños y adultos, y posteriormente se llevó a cabo la lectura de los momentos culminantes de la Semana Mayor, donde se narra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tras lo cual se dio paso a la misa dominical. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.